It's you and I Supervivencia, arroyo calavera Y atraco, derrota Yo creo que vamos a empezar con atraco acero Vamos a ver si puedo ganar Debo que ganar todas Y para que este video quede bien ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Punch! ¡Punch! ¡Uhh! ¡Que no hay nada! 2 2 1 1 2 2 2 Cuadru 1 2 Ah, tienen 4 Corre, corre Ola, ahí ganemos No hay que matar Está bien No hay que matar No hay que matar No hay que matar Tinto 4 No hay que matar No hay que matar Ya tú, ahí 5, 4 3, 2 1 Ya ganamos Y bueno Pueden matar No hay que 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 matar Ay No hay que matar No hay que matar de aquí hasta acá es el final ah no hay internet ya muy bueno gallo ya ya me maté me maté me maté me maté bueno algo salgo y bueno vamos a darle la verdad es que este juego me gusta mucho denle like si quieren que lo vuelva a subir porque la verdad es que si me gusta vamos a darle eh me tocó con eso con la sangre no 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 hay que dejarlo no no déjame acá déjame acá déjame acá déjame acá no 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 ¡Gracias!